Y mucha atención, el futbolista ecuatoriano Antonio Valencia fue condecorado por el presidente Lenín Moreno por su exitosa trayectoria que puso en alto el nombre del Ecuador. Veamos. Fue un emotivo momento que vivió Antonio Valencia y su familia en el Palacio de Caron de Led en un acto de homenaje por parte del presidente Lenín Moreno. El futbolista ecuatoriano recibió este martes la orden nacional al mérito en el grado de oficiales por su sobresaliente trayectoria internacional en el Manchester United y en otros equipos europeos. Acabé una linda estapa en Manchester, pero ahora viene un partido tan difícil y lo quiero hacer bien, que sea un buen padre. Un compromiso con la niñez y la juventud de mi país. En su intervención, el presidente Moreno destacó las virtudes del jugador, quien llegó a ser capitán del legendario club inglés y se convirtió en el primer ecuatoriano en disputar una final de la Liga de Campeones en el 2011 y conseguir el título de campeón de la Liga de Europa en el 2017. Vamos a uno de los mejores deportistas, futbolistas ecuatorianos de todos los tiempos, sino a uno de los mejores del mundo, nuestro capitán Ricolor. Valencia entregó al primer mandatario la camiseta con la que el pasado domingo disputó su último partido con el Manchester, club al que llegó en el 2009 y permaneció por 10 años. Pocos futbolistas han podido mantenerse 10 años en Inglaterra con tantos récords y con tantos títulos. Eso no lo hace cualquiera. En un conversatorio con la prensa, el jugador mencionó que aún no tiene planes, pero que estaría tentado en ir a un equipo de Estados Unidos. Me gustaría estar cerca de mi país, me gustaría porque así podría ver más seguido a mis padres y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Informó Priscila Cadena.